El duque de Hastings no va más en Bridgestone. Ya es oficial y por parte de todo el elenco de Bridgestone decidieron sacar un comunicado donde se despedían del personaje Simon y del actor Rigi Jean. Estimados lectores, mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgestone para encontrar una viscondesa, nos despedimos de Rigi Jean, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. El comunicado lo hicieron a través de una carta firmada por nada más y nada menos que Lady Whistletone. La carta concluye con este mensaje. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgestone. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devota que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar. ¿Alguien más está triste por esta noticia?